¡Sanis! ¡Suscríbete al canal! 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 es que oscuro sonidos una vez que vamos a ir con una vez que vamos a ir ya Aduh ini punya taunya kecil guys tapi oke lah ini kep apa ini om namanya Franky Oke Franky bawa kita ke spot yang banyak ikannya ya ha ha ya 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 nah kita sudah sampai di spot guys ini teman-teman udah mulai mau turun di air kita lihat ini harusnya agak keseimbangan ya yo guys sekarang kita akan lihat target dan target apa yang akan dibawa pula hari ini target utama adalah GT glufin glufin kemarin pernah dapat jitikan disini ya makanya kita akan dicek lagi giant traveling giant traveling giant travelingnya masih main-main disini atau bagaimana good job bro mudah-mudahan dapat targetnya terima kasih oke selamat berjuang selamat berjuang buang-teman berjuang hihihi agak keseimbangan hihihi berjuang berjuang ngerti dan Ok, buen trabajo, hermano. Ok, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a ver el objetivo. Ok, ya está llegando a la parte de la parte. Ahora vamos a usarrecilte. Aprenderje hasta 3. Ahora vamos a y 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 ¡Luy bien! ¡Sadis! ¡Cos! ¡Aquí ya! ¡Dia temukan! ¡Dia temukan target-nya! ¿Qué es lo que pasa? ¡Aman, aman! ¡Gracias! ¡Target 3,1! ¡Target 3,1! ¡Balik dulu! ¡Balik dulu, ¡kencang ya! ¡Yup! ¡Banyak! ¡Balik! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!